¡Ey! Gracias Santa Librada Te damos todos tus devotos En especial el amigo Arnulfo Ríos Y este año hoy para tu fiesta Una ofrenda te llevaré Por ser tan linda, bella y milagrosa Están promesas en la familia Vargas Ellos son los abanderados de esta tuna Así que ¿Cómo se siente? Nos sentimos muy orgullosos y felices De haber sido abanderadas Desde la despedida de María Natalia Estamos muy contentas de estar aquí ¿Y cómo fue esa idea de que todos ustedes Son los abanderados? ¿Cómo lo buscaron? María Natalia nos conocemos del colegio Y ella siempre nos ha llevado bien Excelente por acá mi amigo ¿Qué tal? Bueno, de parte de toda la familia Vargas y todos Estamos agradecidos de que todas las personas Nos han acompañado el día de hoy Mis hermanas están súper agradecidas Mi papá, Otilia también Todo el mundo, mis hermanos Y bueno, les agradecemos que hayan venido Y ustedes por cubrir este evento Claro que sí, por acá jovencita Muchas gracias por haber escogido a la familia Vargas y todos Como abanderados de la despedida de María Natalia Una reina inolvidable para el pueblo de las tablas Una reina verdadera del pueblo de las tablas Muchas gracias a todos por acompañarnos Claro que sí, a todos ustedes Una palabrita, saludos a la gente Están muy emocionados acá En la familia Vargas, abanderados de la reina del 2000 22 22 La reina saliente Bueno mis amigos Continuamos con mucho más de este recorrido por acá Por la ciudad de las tablas Por favor continúen Y gracias Gracias ¿Cómo estás Robert? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¡Mira! ¡Mira! Mis amigos y estamos con su real majestad María Natalia Espino Batista Reina de la Poyera 2022 Bienvenida a nuestra pantalla Muy bien, emocionada y nostálgica Porque hoy es mi última salida del pueblo como rey Hoy estamos acá bajo un fogaje Aquí en la ciudad de las tablas Pero, ¿Cómo te sientes de todas estas actividades que hacemos En honor por supuesto a Santa Llorada y a la otra institución? La verdad es que me siento muy honrada primeramente De ser la portadora nacional de la pollera Actualmente y ahora en la noche de Corona me asesora Pero es un orgullo para mí Ser reina del Festival Nacional de la Pollera Y rendirle honor a nuestra patrona Santa Llorada Claro que sí ¿Y me puedes hablar un poquito de tu pollera? Bueno, mi pollera es marcada En tono fila, rosado y encaretado en color agua ¿La artesana de qué pueblo será? San José San José De las tablas, mis amigos Esto es parte de lo que se vive acá Despidiendo a la Reina 2022 ¿Qué le quieres decir a la nueva? Quiero decirle a la nueva reina que bueno Que muchísima suerte y que la disfrute Porque lastimosamente se pasó muy rápido Claro que sí, felicidades mi amor Disfruta tu género Gracias,이�將os台灣 Bueno, bien, vamos a ver ¡D LEIRN! Yто noches baik YLEEF Y niña nada Ya es que por el otro chive Tengo uno de los cuatro chive Y no de los cuatro chives Y no los cuatro chives Y no van a estar Bien, Te levanto Y71 Y no de los cuatro chives Y el otro ch Big Y en lavar chnπο Y a parte Por el otro chive En lavar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!